La Fiscalía adelanta las investigaciones para determinar si habría personas inescrupulosas involucradas en la venta de lotes en la zona donde se presentó la tragedia por derrumbe el pasado domingo en el asentamiento humano Altos de Villavista. Yo he hecho un llamado a la cordura, porque en Barranca se tiene la palabra invasión sin conocer su accesión gramatical en el ambiente jurídico. Pero ninguna en la historia, invasión que se haya hecho, se ha hecho de manera pacífica. Luego la invasión para que sea delictiva tiene que ser de manera violenta. Allí lo que hay es asentamientos de personas que hacen ocupación de hechos en predios que ellos quieren ocupar con el ánimo de ser señores y dueños. Y ya la policía y el inspector de policía ha agotado todo lo que está de su parte para evitar que esto así no suceda. Sin embargo, es un llamado muy especial que se hacen a los dueños de esos predios para que ejerzan el derecho a la propiedad y eviten que esos predios queden expuestos. Si las autoridades logran esclarecer estas presuntas irregularidades, a los responsables les caería todo el peso de la ley. Indudablemente que allí se mencionan personas que son las que aparecen suscribiendo lo que aquí llaman cartas de venta, que en realidad son contratos de compra-venta, que no está prohibido, no está prohibido comprar y vender y prometer vender. Lo que sí estoy seguro es que quien coge un lote y lo adquiere a cualquier título para poderlo lotear y venderlo como área urbanística tiene que reunir una cantidad de requisitos de carácter administrativo. De lo contrario, de no reunirlos, de no tener la licencia, de no tener los permisos, de no tener los registros, podrán incurrir en el tema de urbanizador ilegal. Nueve personas murieron en esta tragedia, entre ellos cuatro menores de edad.